¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salve a tratar, los dióxicos y mi dedicación, no sé si no es mal No hay cura, solo la desigración No hay cura, solo la desigración, no hay cura No hay cura, todos los dióxicos y misters No hay nada, no hay nada, no hay nada Es barrio de la ventana Diagnósticos y delicados No hay nada No hay culo, solo la desigración No hay culo, solo la desigración No hay culo, solo la desigración Dice a la vida Con la vida No hay culo, solo la desigración 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 No hay cul GitHub Tengo sueños, toda la ciudad está ya más que levantó Y me quiero dar los dos pasos, rompiendo las calles, que quiero todo lo que quiero Quiero ver Es muy fuerte Convertirse en silencio Que empezamos a ver Lo que yo quiero Abre tu sueño Lo que yo quiero Abre tu sueño Deja luz de la policía Entra por ti Y no busca mi protección Los años de televisión Sobre mi voz es paranoia En este marco estará En este marco estupilado Todo lo que yo quiero En este marco estupilado 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 En este marco estupilado